hola hola amigas cómo están bienvenidas a este su canal arte y pintura mi nombre es sonia ramírez y como siempre amigas para mí de verdad que es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes en esta ocasión amigas yo nada más quería enseñarles todo lo que van a encontrar aquí en este canal y está desde que empezamos a hacer nuestra servilleta hasta que hicimos nuestras puntillas o sea las orillas por si ustedes están buscando por ejemplo en este es un venadito que hice con una puntada de relleno bien fácil si miren este se ve muy bonito ya terminado ahí están los trabajos ya terminados siempre me han solicitado y enseñen los trabajos ya terminados o sea y aquí ya estamos enseñando los trabajos ya terminados con nuestra puntada esta es una puntada de relleno si esta puntada de aquí que se ve como abultadita el cuello del de nuestro venadito es la puntada para atrás hasta acá ya empieza nuestra puntada de relleno y al final pues ya hicimos todo 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 y nuestra orilla esa fue nuestra orilla nuestra puntilla si la orilla de nuestra puntilla miren es esa que también todo todo lo van a encontrar aquí en este canal estos son unos girasoles me faltan muchas servilletas no las tengo aquí me faltan las servilletas de pues donde bordamos también unas noche buenas y muchísimas cosas más este es un alcatraz y miren este es un rellenito aquí miren esto va relleno el alcatraz y se ve un este como está rellenadito y esta es una puntada de fantasía esta puntada a mí me gusta mucho lo personal y esta es otra puntada de relleno que hicimos todas y cada una de estas puntadas ustedes las van a encontrar en este canal amigas en este canal me entren a mi canal y ahí ustedes pueden buscar el vídeo que más les agrade todos los todo lo que está aquí hecho si desde el diseño si hacemos el diseño bordamos y al último hacemos nuestra puntilla también todo eso está aquí nuestras canastitas también las diferentes puntadas que usamos en nuestras este en nuestras florecitas miren son diferentes puntadas y todas esas puntadas también las van a encontrar ustedes acá si cada una de las canastitas tienen diferentes puntadas y también las van a encontrar aquí en todo este trabajo estamos usando hilo cristal el hilo cristal que yo uso no tiene marca amigas no tiene marca y las agujas pues podemos usar desde una aguja de caneva una aguja de de lo que ustedes de la que ustedes tengan a la mano una aguja de modista y este todo es hilo cristal bien vamos a la siguiente es estas florecitas que también están estas son un bordado que hacemos o que hacen aquí en chiapas las mis amigas la de los saltos de chiapas este trabajamos mucho esta puntada a mí me gusta mucho esta puntada se ve muy finita y está está trabajada con estambre de tres hilos si es estambre de tres hilos o de dos hilos como ustedes lo tengan esa es esta trabajada esta servilleta también tenemos desde el diseño hasta el bordado que es una puntada de ojal pero muy 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 pegada también ya les dije este este bordado como va en este en este canal también van a encontrar esa puntada y nuestra orilla como siempre si nuestra orillita si nuestra siguiente servilleta mi canastita si con estas diferentes florecitas y aquí las diferentes puntadas también ya las las van a encontrar ya les digo van a encontrar desde la puntada hasta la orilla para mis amigas que que me han solicitado suba este el trabajo ya terminado pues aquí están todos los trabajos ya terminados los que hemos hecho últimamente porque faltan muchos que ya terminé también y que no los tengo aquí pero también los vamos a subir esta florecita me decían también que querían verla ya terminadas ahí están todos mis trabajos terminados con su respectiva orilla ok que también está este trabajito es con gancho con aguja de gancho si también nuestro hilo es hilo cristal y la orilla está hecha está hecha con crochet con hilo de crochet si con hilo de algodón esa es nuestra orillita y ese es nuestro trabajo ya terminados estos son todos los trabajos amigas que hemos hecho aquí a lo largo de este canal aquí van a encontrar todos los vídeos desde el diseño ya les digo hasta la orilla de cada trabajo este trabajo también es hecho a gancho si miren este es con gancho este es ya todo terminado ahí están y mi orilla esa es la orilla ok el siguiente este también es con hilo cristal mis florecitas están hechas con aguja pica pica este es con aguja pica pica también van a encontrar aquí el diseño el modelo y esta es nuestra orilla que hicimos ok vamos al siguiente miren esta es nuestra orillita también esa orilla está aquí en este su canal estos fueron unos manguitos que hicimos con puntada de relleno con hilo cristal la aguja ya saben que es siempre de su preferencia y la orilla bien sencillita miren ahí está la orillita ok y por último esta tortilla esta tortuguita que estoy terminando también ya hicimos todo el centro ya lo hicimos hemos hecho todos los trabajitos que están aquí y esa es nuestra orillita esta es nuestra orilla que hicimos y pues bien amigas estos son todos nuestros trabajos pues bien amigas estos son mis trabajos ya terminados me han solicitado siempre que les enseñe todos los trabajos ya terminaditos esas son todas las orillas y espero les guste las hagan y a mí me va a dar mucho gusto estar nuevamente con ustedes amigas también les quiero decir estos solo son algunos de los trabajos ya terminados de bordado todavía tengo varios que todavía me faltan todas las orillas entonces tenemos mucho trabajo todavía por hacer aparte voy a hacer otro tutorial igual a este donde les enseño todos los trabajos de terminados de pintura amigas todos los de doble carga de pintura en tela de juegos de baño y así de servilletas de manteles todo lo que he hecho a lo largo de este tiempo y pues muchas cosas que también este me gustaría enseñarles por ejemplo quiero también retomar lo que es pintura al óleo y acrílico les voy a enseñar unos este unas pinturitas que ya están terminadas en nuestro próximo vídeo sí y pues por lo pronto pues miren ahí tenemos unos cuadritos ya terminados y no se ven muy bien pero vamos a procurar sacarlos y hacer todos pasar todos 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 nuestros cuadros ya terminados me da mucho gusto haber estado aquí con ustedes y espero pues les guste y se motiven amigas para que sigamos trabajando todavía hay mucho mucho por hacer y pues también ustedes pueden como yo vender sus servilletas y pues ganar un dinerito extra porque ahora en este tiempo no hay dinero que alcance amigas y más y pues tenemos la necesidad y no tenemos otras cosas que hacer pues podemos bordar nuestras servilletas y venderlas amigas y de ahí sacar un dinerito extra para no es nuestro monedero no es malo ok pues me da mucho gusto haber estado con ustedes y amigas nos vemos en nuestro próximo vídeo hasta la próxima bye